Tengo más poder que la tía esta Si yo me quisiera independizar, me independizo en cero coma Lo que pasa es que no lo estoy haciendo por... No sé, compasión Aunque me de lo hacerlo Por desgracia me he obligado a ofrecer el puesto Ah, muchas gracias señora Aunque te veas obligada, gracias